Ahora cambiamos de disciplina deportiva porque el atletismo continúa dándole triunfos a Tuluá y al Valle. Esta vez la atleta Laura Melisa Inestrosa obtuvo medalla de bronce en el Campeonato Nacional Sub-18, realizado en Bogotá. El éxito de Laura Melisa Inestrosa no hubiera sido posible sin su tenacidad y la orientación de su entrenador, quien le ha apostado a este talento del deporte tuluño. CNC Noticias, dialogo con él. Significa mucho, a pesar de que los escenarios y los sitios donde estamos no son los adecuados para mejorar una técnica, y hemos estado subiendo a 11.70, botó un salto de 12 metros, lo que nos indica que si logramos tener un sitio adecuado, tendríamos una representante no a nivel Colombia, sino a nivel internacional. Luis Eduardo Arevalo reconoce el gran esfuerzo de deportistas como Laura Melisa, quienes logran buenos resultados pese a la falta de una pista adecuada para su entrenamiento, que va más allá de correr o caminar. Yo creo que es de mucha importancia que Tuluá tenga representantes, no solamente en las carreras callejeras, sino también en lo artístico, que yo llamo, que son los saltos, los lanzamientos, los obstáculos, quiere decir que tenemos un bagaje de grandes promesas para el atletismo colombiano, pero carecemos del escenario necesario de esa pista para poder obtener mejores resultados y una mejor preparación para los deportistas. El entrenamiento de la medallista fue arduo en medio de condiciones difíciles. Bueno, ese entrenamiento sí, ya es duro porque viene mucho trabajo de pesas, trabajamos mucha pesa, trabajamos muchos saltos, multisaltos, trabajamos pliometría, todos estos trabajos que nos conlleven a mejorar la marca y fortalecer sus músculos para estas pruebas que son tan difíciles, pero que causan mucha alegría cuando ellos logran obtener los mejores triunfos para Colombia. La labor de entrenar continúa y el deber es hacerlo con los escenarios que hay. Estamos esperando el Súperate a nivel departamental y esperamos que clasificar para ir al nacional que se es en la ciudad de Tunja, Boyacá, en el mes de noviembre y queremos trabajar para quedar en la selección, quería representar en el suramericano que se llevará a cabo en esta misma categoría y para este mismo nivel de Suramérica en Súperate. El mensaje final como entrenador para quienes deseen ser deportistas es claro. Que muchas personas puedan llegar acá y podamos ayudarlos y lograr metas que quizás ellos no sueñen, pero que aquí los ponemos a soñar con un trabajo arduo y comprometedor para ellos como personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!